Música Hola, ahora lo que vamos a hacer en este tutorial es configurar el access point que teníamos como cliente, ok, porque antes lo íbamos conectado como access point normal y el router también como un router normal que emite señal, yo ya hice las pruebas y voy a hacer en este caso una sola máquina en la vida normal, tendrías que hacerlo con una laptop y con una máquina y con una PC normal, porque tienes que hacer el enlace, entonces yo para hacerlo más fácil lo estoy haciendo, les voy a explicar lo que hice, entonces vamos a entrar yo aquí tengo este como les enseñe mi router que venía luego de mi donde estas aquí lo que estamos haciendo es esto el modem le da internet a mi router y este router mediante esta antena va a darle internet a otro router con una antena a ver, voy a tratar de explicártelo mejor a ver, sigamos esta imagen demuestra lo que vamos a hacer exactamente el internet pasa por nuestro router que configuramos ok este vendría a ser nuestra ap y mediante las antenas van a transmitir señal por un canal y lo que va a hacer esto es que mediante un cable de red conectado al ap va a darle internet a una pc o laptop mediante el cable lan ok, espero me hayas entendido sigamos yo tengo aquí mi router por el momento no vamos a hacer nada con mi router he hecho un cambio en el ap el ap yo lo habia configurado como 1.254 para que esta configuración funcione necesariamente tiene que estar el ap en la misma red a la cual nos vamos a conectar si este tiene el router lo habiamos configurado como el 10.1 que esta en la red 10 entonces el ap no puede estar en la 1 porque porque si no no va a haber una conexión y no va a darnos internet si aca esta en 10 y aca esta en 1 nunca va a bajar el internet en cambio si ponemos 10.10 si va a bajar el internet y va a llegar la configuración por eso que cambia la ip 10.100 el gateway viene a ser el mismo eeeh que mas el hcp se cambia automaticamente que va a ser un problema el wireless en seguridad tenemos que poner el mismo la misma contraseña que habiamos puesto en el router anterior por eso que guarde esto de aqui le ponemos aqui ya tenemos lo mismo eeeh que mas eeeh aqui en la configuracion de wireless lo que tenemos que hacer es estaba en access point antes entonces ahora la ponemos en cliente ok en este caso vamos a configurarlo como cliente lo que hacemos es una busqueda y lo que vamos a hacer es enlazarlo al wii principal es por eso que le puse wii principal porque este va a ser el que nos va a dar el internet cuando le damos conectar si te das cuenta esta en el canal 9 entonces automaticamente se va a copiar la mac address de de este router que es el principal se va a poner el nombre de la red que te va a decir que esta en la region peru y vamos a habilitar el radio de wireless lo salvamos y ya esta hasta ahi es toda la configuracion que debemos de seguir en el access point hasta ahi nosotros estamos solicitandole al router que nos de internet osea el cliente ap solicita al router internet pero no es suficiente porque si no cualquiera podria entrar y podria robarnos internet para ello debemos de hacer que el router le de los permisos necesarios para que pueda salir internet y asi y asi poderle darle el servicio entonces vamos a entrar al router que es el 10.1 aqui lo unico que hicimos fue entrar a wireless y esto estaba asi lo que hice es que habilitemos habilitemos los puentes una vez que habilitamos los puentes hacemos lo mismo hacemos un un escaneo y lo conectamos aca no va a salir todavía pero lo conectamos a widemo que era lo primero que habiamos a conectar o lo que habiamos creado entonces una vez que entramos a widemo o lo estamos asociando a widemo al access point va a copiarse igual de igual manera el la mac de de este dispositivo e e vamos a ponerle tambien el el tipo de contraseña que tiene el otro dispositivo que es una wpa2 y le vamos a poner la contraseña con eso que estamos registrando la mac en este dispositivo para darle permiso o darle la autorización de que el ap que esta aca pueda asociarse y darle internet a mi pc cliente y obvio que tiene que estar la contraseña porque si no pones la contraseña no se va a validar esa esa peticion y no te va a dar el internet una vez hecho esto pones salvar y todo el cambio o toda la configuracion ya deberia estar bien y la pc cliente deberia de tener internet y eso es todo por el momento y en el siguiente tutorial voy a enseñarle otro de estos tipos de configuracion si tienen algun problema alguna duda no dudes en consultarnos ahi en la caja de comentarios hasta luego y y y y y y